¡Fascinante! Es un campo de pop-to-pop. Debo levantar la escalera de algún modo. Debo levantar la escalera de algún modo para colocar el carro debajo. ¿Hay algo raro con los carros? Algo anda mal. ¿Cómo hago para sostener el otro contrapeso? Ahora debo encargarme de los carros. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo volver a atar la escalera. Ya debería poder alzar la escalera por completo, Uto. ¡Suscríbete! Debo volver a atar la escalera. ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Mierda, se rompió todo! ¡Mierda, se rompió todo! Debo volver a atar la escalera. Ya debería poder alzar la escalera por completo. Listo. Espero que no esté tan podrida como parece. ¡Mierda, se rompió todo! ¡Mierda, se rompió todo! ¡Mierda, se rompió todo! ¡Mierda, se rompió todo! Debo encontrar la forma de salir. Gracias.